Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Combat Diabetes. Hoy nos encontramos en Las Panas de Gran Canaria para correr la San Silvestre. Atención a la cantidad de participantes, 7.300 personas para correr por la ciudad de La Marinera. Vamos para allá. Todas estas personas han venido aquí a alimentar sus piernas de asfalto. Así que vamos a darle lo que han venido a buscar. Empieza la fiesta. Venga, cada vez falta menos. Estamos apenas a 3 minutos para que arranque esta San Silvestre 2014. Hospital Perpetuo Socorro, Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a empezar y hacer una ola desde ahí, desde el principio, hasta el final de todo, ¿vale? 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, salimos poco a poco. El es Carlos Ester y esa es la bocina oficial de la San Silvestre 2014. Ay, 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 la que se está liando, pollito, la que se está liando. El es Carlos Ester y el es Carlos Ester y el de la San Silvestre 2014. Y el es Carlos Ester y el de la San Silvestre 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!